Estamos en la Maratón de la Universidad de Palermo 2010. ¿Vamos a disfrutar esta nota? Estamos con Sofía Zámolo acá en la Super Maratón. Sí, bueno, en realidad yo vine convocada por la Universidad de Palermo a apoyar, bueno, más que nada obviamente la vida sana y la Maratón de los 10 kilómetros. Así que vine aquí a apoyar a toda la gente que estuvo corriendo y bueno, pasando un día lindísimo en la Ciudad de Buenos Aires que hace calor, hay solcito. No tuvo contra. No tuvo ninguna contra, así que todo el mundo la pasó bien, madrugamos todos y todo el mundo está con una linda energía y hay lindo clima acá. Bueno, muchas gracias Sofía. Gracias, un beso grande. Estamos con Lautaro, el ganador de la carrera de 10 kilómetros, Lautaro, qué bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, ayudó mucho el día, recorrido. Hoy es un día muy lindo para poder hacer deporte. Lautaro, contale a la gente que quiere empezar a entrenarse, cuál es el sistema para, aunque sea, empezar. Bueno, en primer lugar es importante hacer un entrenador planificado, buscar un entrenador, proponer objetivos reales, acorde al momento de la persona y de ahí empezar a entrenar sistemáticamente, tratando de no tener baches, de dejar entrenar dos semanas como muchas veces pasa. Cualquier persona que se lo proponga, ponga ganas, tenga paciencia, puede competir en una carrera de 10 kilómetros. Acá estamos con Pachi, que acabas de llegar. ¿Cuál es el secreto de tu éxito, Pachi? ¿No dormir? Tener un buen profesor cuando no podés dormir. Yo lamentablemente anoche estaba en Carué, a 500 kilómetros, el rasta me hizo la gamba para venir, llegamos 7 y media acá, sin dormir, y gracias a Lucho que me encontró por el kilómetro 2, 3, a punto de morir, hice uno de los mejores tiempos. Así que les recomiendo a todos que lo contraten. Y que duerman. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. ¿Cómo te va, Abner? Te vimos llegar uno de los primeros. Felicitaciones. La verdad, en esta carrera me sentí bien. En las últimas carreras me sentí gacha y iba bajando el rendimiento, pero en esta me sentí bien. Y aparte, lindo día. Felicitaciones, Abner. Bueno, muchas gracias. Estamos con la primera mujer en llegar. Contanos cómo te llamás. Soy Noel Tau y entreno acá en Palermo, en un grupo Palermo Team. ¿Cuánto tenés que correr por semana, Noel, para llegar primera? Bueno, esto es una carrera de 10 kilómetros. Yo me entreno para 42, maratón. Con lo cual, para maratón entreno todos los días. ¿Te divertiste, Noel? Sí, la verdad que sí. Correr sin presión y sin... Pensando que es un entrenamiento cambia totalmente la cabeza y te relajas y, bueno, tratás de mantener ritmo y disfrutar. Estamos con Sebastián Tagle. Sebastián, decíles, ¿cuál es el secreto de organizar tan bien estas carreras? Mucho trabajo. La verdad que es el secreto de tener un gran equipo. La verdad que estoy orgulloso del equipo que se ha formado en el Club de Corredores. Y, bueno, la experiencia de tantos años, ya casi 20 años, de estar casi todos los domingos trabajando, con tanta gente que apoya, con los corredores que tratamos de organizar lo mejor posible. Y, bueno, creo que el gran secreto es el trabajo y la gente que hemos formado, el grupo humano del Club de Corredores, realmente me parece increíble. Otro éxito más. Muchas gracias, Sebastián. Estamos con Claudio Merlo. Yo le voy a hacer una pregunta indiscreta, Claudio. ¿Nos podés decir tu edad? 71 años y medio. ¿Qué puedo decirte? ¿Sos un campeón? Lo que me dicen todos en Palermo, que soy el ejemplo de ellos, porque me ven hace 15 años corriendo siempre, ¿viste? Y haciendo gimnasia en la barra y todas esas cosas. 100 flexiones todos los días hago, ¿viste? Increíble. Y ando 100 kilómetros en bicicleta por semana, aparte. ¿Cuánto? 100 kilómetros en bicicleta por semana. El auto lo uso para ir a bailar tango, nada más que inclusive bailo tango también. Qué bueno. ¿Algún dolorcito de vez en cuando? No, por la hora no. Te felicito, Claudio. Realmente me dejaste sin palabras. Sos un campeón. Estamos con Claudio Pérez, conductor de la Maratón de la Universidad de Palermo. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo va? Encantado. Muy bien. Nos encantó. Lo pasamos espectacular. Un día divino. La verdad, maravilloso. Es la tercera edición de la Maratón. Miren cómo quedé disfónico, porque bueno, uno alienta a la gente en toda la previa, en la entrada en calor, y después toda la recepción, la entrega de premios. Así que quedé disfónico. Decía que en el 2008 tuvimos 3.000 corredores, en el 2009 4.000 corredores, y este año más de 5.000. Así que estamos contentos y esperamos que año a año se siga tomando gente. Y la idea es que la gente tenga una posibilidad de hacer deporte, de tener una actividad en el aire libre. A partir de este año, todas las remeras van a ser verdes, todos los años. La de los corredores, roja es para los organizadores. Los protagonistas son los de verde, los que corren esta maratón todos los años. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Un gusto y saludos a todos. Buenos días. Estamos aquí en Calidad y Calidez, ¿sí? En la tercera edición de la Maratón de la Universidad de Palermo. Este año 5.500 personas pusimos. Día soleado, día espectacular. Nos acompañó Pachi, que está bailando. Nos acompañó Calidad y Calidez como siempre. Y acá estoy, con Ricardo Romero, que está en la organización. Y Rubén Mayre también. Ricardo, ¿qué te pareció esta tercera edición? Espectacular. Con la participación de mucha gente, 5.500 personas. La verdad que estuvo muy buena, divertida. Nos tocó correr la carrera, verla desde adentro. Y fue un espectáculo. Bueno, y con Rubén, ¿qué te pareció también? También muy bueno. Hice la alargada nada más. Después a Rubén volví. Estuve sacando fotos, pero la verdad ideal. El día acompañó, así que estamos muy felices por lo que hicimos hoy. Bueno, a ustedes gracias también, Calidad y Calidez. Muchas gracias. Y los porones ya tenemos fecha. El domingo 3 de octubre, no, 2 de octubre, el 2011. Nos vemos de vuelta en este lugar. Y vamos a tratar de buscar 7.000 personas. Nada más. Gracias por venir. Chau, chau, chau. Descubra en Open Door el primer resort de campo y polo de la Argentina. Enmarcado por una añosa arboleda de eucaliptus, su diseño arquitectónico neocolonial, con sus galerías y balcones, reproduce el ambiente de las grandes casonas del campo argentino. Polo Resort. La perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Llegamos al fin del programa de hoy. Nosotros pasamos un día espectacular acá en la Maratón de la Universidad de Palermo. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 9 y media por metro. Chau. Atentos. Atentos. Gracias.